Ahora me andan criticando porque cambié por un burro la moto que yo tenía La tarde que llegué al punto en mi rucio para un lato Se prendió la algarabía, mi mujer me dio un insulto igual que la suegra a mí Otros dicen que boté en la casa por la ventana y que estoy de regalí Pero que la camarita yo tengo...